Buenas, pues aquí estamos, ya más cerquita, vuelves en la playa de Amoreira, está llena de surfistas, intentando cazar oritas. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Como veis, es un buen arenal, eh. Bueno, para, creo que vamos a bordear de nuevo un poquito el alcantilado. Para llegar a la siguiente playa. Que era del monje, ¿no? Del clérigo. Mira, también qué guapas las nubes. No veo nada. La formita de... Bueno, pues aquí os dejamos. Hasta ahora.